¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 4 de Boruto 2 Blue Vortex. Así es, continuamos con esta espectacular historia que sin duda alguna me está sorprendiendo. Y es que en esta ocasión tenemos la aparición de nuevos villanos, además de una impactante revelación. Y es que finalmente sabemos cuál es el destino de Sasuke, y sin duda alguna las cosas comienzan a ponerse extremadamente peligrosas. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, de primera instancia comenzamos con una portada de Kawaki, aunque honestamente en este capítulo prácticamente no hace nada, pero bueno, ahí lo tenemos. De esta manera, ahora sí, como recordaremos en el capítulo anterior, después de que Boruto utilizara su nuevo Rasengan en contra de Kode, este no tuvo más remedio que escapar. Pero en ese momento nos percatamos de que al parecer Boruto puso un sapo en Kode para poder localizarlo, una estrategia bastante inteligente de su parte. De esta manera, comenzando el capítulo con Kode, observamos que este comienza a recordar las palabras de Boruto, en donde este le dijo, Ellos son diferentes ahora, porque tú los transformaste, acaba con ellos mientras todavía tienes el control, de otra manera esto terminará con el peor futuro posible para todos. De esta manera, a pesar de que Kode claramente tiene sus dudas con respecto a las palabras de Boruto, este simplemente dice que el instinto de los Freezers es comer, por lo que cuál sería el problema ante eso. Pero bueno, ahora sí regresamos con Boruto y su sapo, donde observamos que este comienza a decir, apresúrate Boruto, no tenemos tiempo. Mientras que Boruto muy concentrado le dice que se calle por un momento, ya que su habilidad no es tan buena como la de su abuelo, haciendo referencia al mismísimo Minato. Pero bueno, ya veremos su técnica en un momento, ya que mientras Boruto luce concentrado, observamos que Kawaki simplemente lo mira fijamente, preguntándose con quién está hablando Boruto. A lo que finalmente Boruto dice, lo encontré. Para observar cómo finalmente realiza la técnica de Minato Namikaze, el dios del trueno volador, o más específicamente su técnica de teletransportación, con lo cual observamos cómo es capaz de aparecer junto a Kode. Y bueno, así es, al parecer Boruto ha adoptado todas y cada una de las técnicas de sus antepasados, tanto de Naruto, Jiraiya y Minato. La verdad es que esto me parece simplemente espectacular, ya en el capítulo anterior descubrimos que puede invocar a los sapos, por lo que tal vez tenga el modo sabio, y ahora también observamos que logró dominar la técnica de Minato. Sin duda alguna, el poder actual de Boruto es una verdadera locura. Pero bueno, ahora sí, finalmente Boruto ha llegado con Kode, a lo que este está completamente sorprendido, preguntándole a Boruto cómo demonios hizo eso. De esta manera, lamentablemente para Boruto, a su llegada el 10 colas ha desaparecido, por lo que rápidamente le pregunta a Kode dónde está el 10 colas, a lo que el sapo que supuestamente estaba vigilando esto, también queda en shock, ya que no sabe qué es lo que ha pasado, diciendo, imposible si hace un momento se encontraba en este lugar, a lo que Boruto tampoco puede comprender lo que ha pasado, mientras que el sapo menciona que es bastante difícil pensar que Kode, en su condición, pudo haber transportado al 10 colas. Además de que mientras lo vigilaba, no hizo ningún movimiento sospechoso, por lo que él no tendría que haber sido capaz de hacer esto. En ese momento vemos que finalmente Kode se percata que tenía un sapo en su ropa, por lo que queda muy sorprendido. Pero bueno, ahora sí, finalmente, ante todas estas dudas, vemos la aparición de un nuevo enemigo, el cual tiene un aspecto bastante similar a los Freezers, pero obviamente ahora sí tomando un diseño mucho más particular. De esta manera, Boruto, al percatarse de su presencia, dice, A lo que Kode queda muy sorprendido, sin saber lo que está pasando, diciendo que al parecer ese es el error, ya que sí, como recordaremos, cuando Kode llegó a su base, también se encontró con uno de estos árboles, los cuales supuestamente eran un error de los Freezers al comerse a un humano normal, ya que como recordaremos, a pesar de que su objetivo es comer a los Otsuzuki, realmente instintivamente comían a cualquier cosa que tuvieran cerca, en este caso para Kode cometiendo un error al comerse a un humano. Pero observamos que al parecer, el humano todavía sigue en el árbol, pero a pesar de esto, se ha creado este nuevo ser. De esta manera, Boruto dice que sí es que está hablando de aquel tipo que se convirtió en un árbol, recalcándole que sí es de ese error del que habla, para aclarar finalmente que ese no es un error, ya que realmente lo que tienen enfrente es un Shinju. Y bueno, básicamente con esto se nos presentan lo que serían los nuevos enemigos a partir de ahora, que es cuando uno de los Freezers consume a una persona, y al parecer a partir de esta combinación, se crea una especie de clon mucho más poderoso, llamado Shinju. De esta manera, Kode no puede comprender qué es lo que está diciendo, preguntando al respecto. Pero antes de que pueda decir algo más, observamos como este Shinju ataca con extrema potencia a Boruto, lanzándolo hacia atrás y estampándolo contra la roca, pero Boruto logra contener su ataque. Mientras que observamos como este Shinju reconoce a Boruto, diciendo al parecer has venido por cuenta propia para tu festejo. Otsuzuki Boruto. De esta manera, ante el ataque del Shinju, observamos como Boruto rápidamente utiliza una técnica de rayo para estamparla en contra de su adversario, y a pesar de que parece causar un poco de daño, esto no detiene al Shinju, que posteriormente transforma uno de sus brazos en una especie de boca gigante, para seguir atacando a Boruto con todo lo que tiene. De esta manera, observamos como Boruto utiliza una vez más su técnica de teletransportación, para escapar a máxima velocidad de su adversario, lo cual lo deja bastante sorprendido. De esta manera, Boruto regresa con Kode, el cual le pregunta una vez más qué es lo que está pasando, diciendo que tiene que explicarle. Pero en ese momento vemos que la condición de Kode es terrible, ya que como recordaremos, impactó el Rasengan Usuhiko en él. Pero a final de cuentas, Boruto toma la decisión de desactivar el efecto de Usuhiko, para que ahora sí Kode pueda defenderse, diciendo que no hay tiempo para explicaciones, por lo que si él no quiere morir, es momento de que lo apoye. De esta manera, Kode, ya recuperado, le pregunta a Boruto qué es lo que le pasó al 10 colas, y diciendo si no pueden hacer algo con este error que se convirtió en un árbol. Pero Boruto aclara una vez más que este no es solo un error, ya que todos estos son nuevos seres que al parecer surgen cada vez que un nuevo árbol es creado. De esta manera vemos como finalmente aparece alguien en el cielo, diciendo, es chakra, para continuar, la vida en este planeta y toda la vida que pereció en este planeta, absorber todo el chakra de la vida, nosotros los Shinju, hacer una fruta de chakra, ese era nuestro instinto original, pero Kode nos degeneró un poco, siendo despertados por ti, nosotros ahora tenemos ego. De esta manera ahora vemos la aparición de un nuevo personaje que continúa con el discurso, diciendo, qué lástima Kode, pensándolo en retrospectiva, ese siempre fue tu destino, el ser tratado como un payaso y ser usado por alguien más, si lo piensas de esa manera es bastante gracioso, revelándonos a un nuevo ser que ahora parece ser una chica. De esta manera ante la aparición de nuevos enemigos, observamos como el sapo de Boruto le dice que esto no es bueno, por lo que tiene que escapar rápidamente y reconstruir su formación. En ese momento también vemos la aparición de otro personaje misterioso, al cual Boruto se le queda viendo fijamente, pero antes de continuar con esta situación, cambiamos de escenario una vez más, ya que Kawaki está hablando directamente con el Hokage Shikamaru, a lo que este queda muy sorprendido de que Boruto haya desaparecido, preguntándose si actualmente Boruto ya puede utilizar la técnica espaciotemporal, pero Kawaki le dice que no sabe y no está seguro cómo es que Boruto hizo eso, pero Boruto desapareció después de que Kode escapara, por lo que está claro que Boruto lo está persiguiendo. De esta manera Shikamaru dice que al parecer el propósito de la aparición de Boruto en este momento, fue el de perseguir a Kode, por lo que a final de cuentas Kode es el objetivo de Boruto. Pero Kawaki también menciona que tal vez Boruto y Kode están conectados, ya que antes de que Boruto desapareciera, él mismo estaba conversando con Kode al respecto de algo, aunque todavía no tiene información al respecto, pero Kawaki menciona que tal vez Boruto tiene contactos con alguien que sea de la aldea de la hoja, a lo que Shikamaru dice que todo esto se está inspeccionando, por lo que si alguien está apoyando a Boruto será considerado como un espía y un traidor. De esta manera finalmente aparece Sarada diciendo que son bastante estúpidos, ya que las cosas son muy simples. Kode atacó la aldea de la hoja y Boruto hizo que retrocediera, explicando que esta solución es bastante obvia y si quieren confirmarlo pueden preguntarle a Eida. De esta manera como siempre Kawaki interviene, diciéndole a Sarada que no tiene que malinterpretar las cosas, ya que Boruto es un Otsuzuki. Así que cualquiera que es su propósito, a final de cuentas, él es un enemigo que hay que asesinar, ya que es un Otsuzuki. De esta manera Sarada le responde, tú también eres un Otsuzuki, entonces qué es lo que quieres decir. De esta forma Kawaki sin resistir dice, justo lo que piensas, pero yo soy el Otsuzuki que los matará a ellos, escucha, mi poder existe para matarlos. Si el trabajo está terminado yo estaré feliz de desaparecer, pero yo no elijo los métodos de ejecución, tú sabes eso. De esta manera Sarada enfrenta a Kawaki diciendo que no la haga repetirlo una vez más, ya que ella no va a dejar que Kawaki haga lo que quiera, como un ninja y por su sueño de convertirse en un Hokage. De esta manera finalmente Shikamaru interviene calmando las cosas, y diciendo que como Hokage, ahora él es el que tiene que hacerse cargo y tomar las decisiones, preguntando ahora qué hay con los árboles que se han creado a partir de las personas, ¿acaso ellos están tratando de construir un bosque o algo por el estilo? De esta manera Sarada responde que no lo sabe con seguridad, pero al menos está segura de que las personas siguen vivas dentro de ese árbol, por lo que podría haber alguna manera para salvarlos. De esta manera también comenta que a pesar de no hablar al respecto con Boruto, le dio la impresión de que probablemente él sabe algo al respecto. De esta manera Shikamaru pregunta si la razón por la cual Boruto está tras Kode, es porque ese es su propósito. De esta manera Sarada comenta que sin importar cuál sea el propósito de Boruto, él realmente es enemigo de Kode, por lo que en este momento lo que puede hacer la aldea de la hoja, es respaldar a Boruto para derrotar a Kode. Y bueno la verdad es que aquí Sarada hizo un movimiento bastante interesante, es decir a pesar de que no puede convencer a la aldea de la hoja de que Boruto es un aliado, si puede decir la clásica frase del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por lo que sí, aquel que atacó realmente la hoja fue Kode, así que apoyar a Boruto en estas condiciones sería la mejor decisión. Obviamente Sarada está consciente de todo, pero Shikamaru y los demás no pueden acceder a ayudar a Boruto tan fácilmente, a menos de que sea estrictamente necesario. La verdad es que aquí si Sarada está jugando con inteligencia. Pero bueno una vez que vemos este discurso, ahora sí regresamos al campo de batalla principal con Boruto, ya que se nos presenta a los cuatro nuevos enemigos, ocultando todavía la identidad de uno de ellos. Aunque bueno como sabemos, de acuerdo a la información que se nos dijo, todos estos Shinjus fueron creados a partir de personas que se transformaron en árbol. Obviamente no ha quedado tan claro a partir de qué personas fueron creados, pero bueno supongo que se irá revelando poco a poco. Aunque el Shinju misterioso no va a ser tan difícil de predecir. De esta manera ahora sí continuando con la situación, Kode dice, ¿un Shinju con ego? Mientras que Boruto sigue viendo fijamente a aquel Shinju que se mantiene oculto. Mientras que el sapo de Boruto le dice, ¿qué estás haciendo? Tú has fallado en la emboscada, es hora de escapar. Pero antes de que algo más pueda pasar, observamos como el Shinju misterioso ataca directamente a Boruto, y ahora sí tenemos la revelación del diseño de este nuevo personaje. Y es que es clarísimo que este personaje, este Shinju, se parece a Sasuke, por lo que todo indica que al parecer este Shinju fue creado a partir del cuerpo de Sasuke. De esta manera Boruto sigue demostrando reflejos realmente impresionantes, ya que puede manejar el combate sin tanto problema, observando todo lo que este hace. Ya que ahora vemos a Sasuke Shinju preparar una técnica de rayos, a lo que rápidamente Boruto contraataca con su Rasengan. Honestamente esta parte nos deja muy en claro el nivel de estos Shinju, ya que puede contrarrestar un ataque de Boruto y seguirle el ritmo en cuanto a velocidad, cosa que parecía extremadamente complicada. Aunque obviamente si este Shinju fue creado a partir del cuerpo de Sasuke, sin duda alguna su poder va a ser realmente impresionante. De esta manera mientras el combate entre Boruto y Sasuke Shinju continúa, observamos que el líder Shinju sigue observando desde el cielo. Mientras que ahora sí el otro Shinju anciano comienza su ataque, con su mano que se convierte en boca bloqueando la espada de Boruto, para que posteriormente Boruto quede atrapado con un jutsu de roca, que al parecer fue lanzado por la chica que también había aparecido en el lugar. De esta forma el sapo de Boruto está extremadamente preocupado por la situación, y Boruto rápidamente le dice a Kode que le eche una mano, ya que si no él también va a morir. Pero Kode bastante serio menciona que incluso si él no hace nada, ellos de cualquier forma están tratando de convertirse en un Shinju completo, es decir comiendo un Otsuzuki, el cual desde siempre había sido su objetivo, así que esta situación no es un problema para él. De esta manera explica que a pesar de que no es tal como lo había planeado, realmente se encuentra dentro de sus expectativas, por lo que esto no es malo. Diciendo que con esta situación siente como si un gran peso sobre sus hombros se hubiera ido. Así es, a final de cuentas creo que fue muy mala idea liberar a Kode, en serio Boruto se echa un enemigo encima, si ya vio que Kode era necio, no sé por qué le quitó el efecto de Osujiko. Pero bueno, supongo que tal vez Kode en algún momento se dará cuenta, que estos Shinju no van a cumplir el objetivo que él había deseado, sino que ellos van a querer ser libres y establecer sus propias medidas. No creo que a final de cuentas quieran lo mismo que Kode, por lo que sí, tal vez Kode en un futuro sí pueda ser aliado. Pero bueno, por el momento no, ya que Boruto se desespera diciendo maldición Kode, y el sapo finalmente le dice a Boruto que él ha hecho suficiente, y tiene que escapar lo antes posible, ya que si él muere en ese lugar todo estaría completamente perdido. De esta manera Boruto sintiéndose completamente derrotado, y mirando al líder de los Shinjus, simplemente dice maldición, para posteriormente desaparecer. De esta forma el líder Shinju comienza a decir, Tienes suerte Otsuzuki y Boruto, nuestro ego apenas está despertando, la curiosidad y el deseo de conocimiento está fluyendo poco a poco, pero todavía no sobrepasa nuestro instinto de comerte. Vuela donde quieras, no importa a qué lugar del mundo tú te dirijas, tú no podrás escapar de tu destino. De esta manera finalmente llegamos con Boruto, el cual se encuentra algo triste mirando su banda ninja, la cual como sabemos le pertenece a Sasuke, mientras que alguien aparece junto a él preguntándole, ¿Tú quieres destruir instantáneamente el planeta? No te presiones de esta manera de nuevo. A lo que Boruto bastante triste dice, Lo siento, no lo haré. Revelándonos ahora sí que aquel que está hablando con Boruto, es el mismísimo Kashinkoji, tal como lo habíamos predicho anteriormente, ya que a final de cuentas, pareciera ser que él le enseñó la invocación de sapos, por lo que esto tiene muchísimo sentido. De esta manera Kashinkoji continúa diciendo, Yo no estoy tratando de calmarte, pero tú sabías que lo más probable iba a suceder. De cualquier forma esto no cambia lo que vamos a hacer, nosotros vamos a pelear. De esta manera observamos a Boruto muy triste diciendo, Lo siento, yo necesito que esperes un poco más, Sasuke. Observando la cruda realidad, y es que tal como habíamos predicho, Sasuke se encuentra convertido en un árbol, y aquel Shinju que vimos con la apariencia de Sasuke, al parecer fue creado a partir de su cuerpo. Terminando de esta manera el capítulo, y madre mía, que capítulo tan impresionante acabamos de ver. La verdad es que este capítulo, ha sido completamente espectacular. Sin duda alguna, la trama de Boruto se pone cada vez más interesante, y los nuevos enemigos se han sido planteados. Como observamos, al parecer estas criaturas son completamente nuevas, no podríamos llamarlas directamente Otsuzukis, ya que al parecer, a pesar de que si se crearon a partir del 10 colas, y en un principio siguen teniendo la intención de acabar con los Otsuzukis, al parecer poco a poco van teniendo más inteligencia y conciencia, por lo que esa libertad los puede llevar a tomar caminos completamente diferentes a los esperados. Pero la verdad es que este tipo de enemigos son extremadamente complicados, si es que no pueden encontrar la manera de liberarlos, ya que en una guerra o ataque, simplemente van a seguir incrementando sus números, por lo que la situación será cada vez más peligrosa. Aunque por lo que vemos en este momento, pareciera ser que Boruto y Kashinkoji, si tienen una manera de detener esto, supongo que tal vez para liberar a aquel que se encuentra en el árbol, lo que hay que hacer es derrotar al Shinju, creo que esto podría tener sentido, ya que vimos como Boruto atacó a aquel Shinju, que se parecía a Sasuke con intención de derrotarlo, aunque lamentablemente no fue posible para él, ya que eso sí, el nivel de los Shinju es extremadamente elevado, debido a que le causaron muchísimos problemas a Boruto. Pero bueno, por otro lado también haría falta que nos justifiquen un poco, en cómo es que Sasuke fue atrapado, ya que se supone que para esto, uno de los Freezers debió haberlo comido, me gusta mucho la idea de que tal vez Sasuke se sacrificó por Boruto, debido a que sabemos que si se comen a Boruto, este podría ser el final, al ser un Otsuzuki, y es por eso que Sasuke pudo haber tomado la decisión de salvarlo. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla la historia poco a poco, y sin duda alguna este capítulo ha sido completamente espectacular. Pero bueno, ahora sí terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias, Emanuel Castro, The Loco Steve, Dr. Blastoise, Orlando, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Debellón Derlauti, Félix Dante, Jaciel GL, CaboJat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.